El arma de la caja El arma de la caja Vamos a seguirla A ver, tiene balas Voy a dar no me peguen ¿Para qué me cura? ¿Se fue? Quitaste el arma ¿Para qué la vez fuiste? Venía hacia la cabaña A ver Tiene arma, tiene arma Estoy diciendo A la punta